¡Buenas tardes, Villa de Cura! Nosotros somos Mencresia y vamos a tomar adelante. Si me besas, te digo a ti, te olvides que yo te asalir. Si te vuelves a llorar, te me preguntes por qué. Si te pones, tu pelo, la boca en paz, te vio hasta acá. ¡Buenas tardes, Villa de Cura! ¡Buenas tardes, Villa de Cura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué ando parado, no hay que pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!